La secretaria parlamentaria de la ministra de Desarrollo Internacional, Karina Gould, visitará Honduras y Guatemala para tratar la situación de los derechos humanos en estos dos países. Gould viajará primero a Tegucigalpa, donde se reunirá con representantes del gobierno hondureño, diputados del Congreso Nacional, así como organizaciones de derechos humanos. También mantendrá un encuentro con Juan Jiménez Mayor, representante especial de la misión de apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad MASHI de la Organización de Estados Americanos, OEA, para discutir el apoyo de Canadá a la misión. La gira se prolongará hasta el 29 de julio, así lo informó en un comunicado el Ministerio de Desarrollo Internacional de Canadá. Jorge Trejo Celaya abriendo brecha.